¡Hola amigos! Bienvenidos una vez más al Mundo de Lili, a mi mundo. Y hoy les cuento, estoy en el auto, nos vamos a Santa Teresita. Es un partido de la costa argentina. Vamos a pasar el fin de semana en carpa. Acá les voy a mostrar, miren, todo lo que llevamos hasta la laderita. Así que bueno, empezamos la aventura de irnos el fin de semana a la costa en carpa. ¿Me acompañan? Hemos llegado. Bueno, y ya nos establecimos en este hermosísimo camping que se llama Estancia del Carmen, acá en Santa Teresita, en Buenos Aires. Y les quiero mostrar cómo armamos la carpa, mostrarnos nuestra carpa por afuera, por adentro, para que vean qué lindo que quedó. Bueno, esta es nuestra carpa. Acá pusimos una mesita para poder cenar. Igualmente allá tenemos mesita que nos da el camping. Esa mesa de madera hermosa. Y esta es la entrada a la carpa. A nuestra carpa. Es una carpa cómoda. Podemos entrar parado. Y acá armamos la cama con control inflable. Está re cómodos. Y de este lado pusimos la heladerita, que tiene adentro gasos, gasos, agua. La cocinita que vamos a usar mañana, seguramente para calentar agua. Un caloventor, porque acá en el mar, tenemos el mar acá. Acá está el mar. O sea, a 30 metros está el mar. El camping da sobre el mar. Mañana lo vamos a ver. Por lo tanto, la noche refresca y trajimos un caloventor. Nuestra heladerita para llevar a la playa. La vajilla de camping. Y acá tenemos las sombrillas, la carpa de playa. Todo lo que es para pasar un par de días bien cómodos acá. Así que bueno, amigos. Es todo por hoy. Seguimos mañana. Y ahora sí, nos preparamos para ir a conocer la playa del camping. Y ahí vamos. Por este caminito, justo enfrente de nuestra carpa. Tenemos salida a la playa. Me cansé, gracias. Porque Gustavo va en cámara rápida. Es que hay tanto para mostrar que no quiero que se pierdan nada. Es un día hermosísimo. Y si todavía no te suscribiste, ¿qué estás esperando? Dale, me encantará que formes parte de mi mundo. Apreta la campanita. Deja un like si te gusta el video. Y obviamente, comentame todo lo que quieras que yo siempre te respondo. Y obviamente el agua de nuestro océano Atlántico es fría. Pero una vez que entras, te cuesta salir. Díganme si me equivoco. No es muy grande la playa del camping. Pero no hay mucha gente tampoco. O sea que hay lugar suficiente como para todos los que estamos ahí. Ahí está el guardavidas. Y también dan clases de surf. Y acá salimos de nuevo al camping. O mejor dicho, entramos al camping. Hay una biblioteca ahí pública para que veamos un libro en la playa. Y acá hay unas duchas de agua tibia para sacarnos la arena cuando salimos de la playa. ¿Pueden creer que me olvidé los cubiertos? No traje cubiertos. Así que dicen que por acá adentro hay una proveeduría, que hay un bazar, hay un mercado para comprar todo lo que uno necesita. Así que acompáñenme en que lo vamos a conocer. La pileta del camping es preciosa, cubierta con agua aclimatizada, bellísima y súper relajante. Y ahí está la proveeduría. El mercado es amplio, grande, completísimo. Los precios son muy accesibles. No se molestan en traer muchas cosas si van de campamento porque son muy accesibles. Estos son los baños. Hay cuatro de estos. En estos momentos, en febrero del 2021, están habilitados dos de los cuatro edificios. Acá hay un lavadero automático. Y vamos a ver qué tal son los baños. Estas son las duchas. Muy bien. Con el tema del COVID, hay que usar duchas de por medio y no más de siete minutos. Es bastante lindo. Miladeras, bloquer en alquiler. Mira, ¿cómo es esto vos? Te das una llave. Te das una llave. Muy práctico. Y acá es la zona para lavar los platos. No, esta es para lavar la ropa. ¿La ropa? Sí, y esa es para lavar. La vajilla. Vamos a almorzar. Hice una ensalada deliciosa de pepinos con atún, choclo y tomate y mayonesa. Me parece que está buenísima, ¿no, Guchi? Bueno, empecemos. Sí. ¿Y? Sí. Muy frío. Muy frío. ¿Qué les parece? ¿Vamos a conocer el camping? Son las 5 y media de la tarde Creo que es la mejor hora para dar la vuelta Es un camping muy grande Vamos, ¿me acompañan? Este camping es enorme y muy completo Tenés lo que quieras Si no llevas carpa, tenés cabañas muy lindas, muy completas O dormis para parejas que no quieren llevar carpa Y pasar una o dos noches Los dormis salen el doble Que la carpa De estos quinchos Hay uno en cada punto cardinal del camping Son hermosos Con vistas panorámicas vidriadas Por todos lados Con mesas, sillas de madera Muy calidos Ahora estamos entrando a la zona donde se instalan las casas rodantes O los motorhomes O los motorhomes Uno más lindo que el otro La arboleda es impresionante Algo raro en nuestras costas argentinas que son muy áridas Pero bellísimo Bellísimo Un bosque Un bosque Un bosque Implantado obviamente Pero Una delicia Nos tocó una tarde de ensueños Y las carpas también Las carpas Nunca vi tantas variedades de carpas De todos los tamaños De todos los colores Bellísimas La gente del camping Es hermosa Todos Son muy amistosos Solidarios Cuéntenme Ustedes si tuvieron experiencias en campings ¿Qué les pareció? Yo por lo menos Me di cuenta que son gente diferente Gente que les gusta Les gusta estar en la naturaleza Y re solidarios Si perdés algo Te olvidás algo Y llueve Te lo guardan No, no, no Cuéntenme ¿Qué les parece? En los comentarios Si han tenido experiencias en camping ¿Qué les parece la gente del camping? Acá estamos en la entrada del camping Para que la vean de día Y la reconozcan cuando vayan Vayan, eh Y cuéntenme ¿Qué les pareció? Este es el comedor Pero originariamente era la estancia de Federico Leluar Y de su familia Vamos a conocerla Ahí está el horario Ahí está el horario Estamos en el restaurante de Estancia El Carmen Acá en Santa Teresita Este restaurante originariamente era la estancia de la familia Leluar Entre ellos Estaba Federico Leluar Que fue el primer premio Nobel de Química De la Argentina Y el primer premio Nobel de Latinoamérica De América del Sur En el año 1970 creo O 77 Después les voy a decir bien Pero el origen de este lugar Viene de sus ancestros Cuando emigraron de España hacia la Argentina Compraron 40 leguas Serían O 40 kilómetros de costa Que las llamaron El Tuyú Que son estas Donde estamos ahora Y mucho más 40 kilómetros de costa Cuando La Los padres De Federico Leluar Estaban preparados para recibirlo Porque iban a dar a luz A Federico El papá de él Tuvo una enfermedad Y tuvieron que viajar A Francia Para que lo operaran Resulta que viajaron Con La pareja embarazada De Federico A la semana De haber muerto El padre Allá en Francia Nace Federico En París El tema es que bueno La madre sola Decide retornar a la Argentina Y Federico Se crió En esta estancia De chiquito En esta zona Así que esa es la historia De este lugar Que albergó A nuestro primer premio Nobel de Química Federico Leluar Y como todo comienza Tiene un final Llegamos Acá A la hora de despedirnos Fueron dos días hermosos Acá En Estancia del Carmen En Santa Teresita Provincia de Buenos Aires Acá estaba nuestra carpa ¿Se acuerdan? Nuestro castillo inflable Prácticamente Lo pasamos re lindo Espero que ustedes Están bien Y vamos a ver Ahora cuál va a ser Nuestro próximo destino No te lo pierdas Aquí En el mundo de Lili Cuídense mucho Los quiero Chau 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 Amén.